el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús exclamó yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien el padre ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y a quien a quien el hijo se lo quiera revelar vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera palabra del señor gloria a ti señor jesús la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados también a ver brevemente sentados el ser humano es como una gran bodega donde se van guardando en diferentes compartimentos lo que se va a usar en los tiempos de crisis hay escenas en el antiguo testamento que reflejan por ejemplo el famoso jose el soñador que tiene ese sueño el faraón el lo interpreta y le explica los periodos por los que va a pasar el imperio y toda la comarca y como pone al frente al a jose para que en los tiempos de bonanza se vaya acumulando en bodegas grandes cantidades de alimento para que en los tiempos de carestía o de crisis se tenga para poder mantener no solamente el faraón sino todo el pueblo incluso personas de otras partes así es como van los hijos de jose los hijos de perdón de jacob a buscar alimento a la tierra de egipto y se encuentran con su hermano en estos tiempos estamos viviendo tiempos interesantes tiempos de crisis y no solamente por la cuestión ahorita de toda esta situación de enfermedades y problemas de esto sino que estamos en una crisis constante porque el ser humano constantemente se enfrenta a problemas a veces es a nivel personal a veces familiar a veces de de del trabajo de la comunidad ahorita pues es a nivel mundial pero seguimos enfrentándonos a las crisis y esas crisis como la carestía la carestía que nos hace enfrentar una deficiencia o una incapacidad para poder soportar a veces solucionar pero no siempre y a veces poder soportar con interés a con tranquilidad no sin dolor pero si con eso la crisis la situación la enfermedad y hasta la misma muerte obviamente las personas que aprenden a guardar a atesorar lo que es precisamente lo más valioso a lo largo de la vida uno va aprendiendo que lo más importante pues no es ni el dinero ni el trabajo y a veces ni siquiera la salud sino el alma pero es lo último que a veces cultivamos es lo último que a veces nos preocupamos yo tengo una reflexión que se llama el rey y sus cuatro esposas si es un rey que pues se dedica siempre a andar de tingo al tango tiene cuatro esposas una que siempre pues está ahí de pachanga nada más bueno son las cuatro esposas y una es la más fiel a que siempre está ahí aunque nunca la alimentó nunca la cuido y por resulta que el rey pues se va a morir y entonces les dice a sus esposas a la primera a la que supuestamente más andaba con él este usted vienes conmigo no no que te me vengo contigo sabes que en cuanto tú te mueras yo pues me voy a ir con otro porque pues tú ya no vas a estar y la segunda lo mismo y la tercera pues me encantaría pero no puedo la última esposa le dice yo te acompañaré y el rey dice pues qué pena no que no supe valorarte que no supe alimentarte y es el alma ese depósito que pocas veces hacemos conciencia de la importancia nos preocupamos más por la comida por el trabajo incluso por la salud que no es malo y hay que tener una buena salud pero no nos preocupamos por el alma e incluso cuando tenemos familiares que están en crisis de salud o en crisis de que están muriendo a mí me ha tocado como sacerdote pero ver personas en esas situaciones de agonía de estar luchando entre la vida y la muerte y como muchas veces todavía no entienden los familiares lo más importante se hace lo que se puede humanamente médicamente pero al final de cuentas lo que se va a presentar ante el señor es lo que cultivó en su alma con sus acciones las acciones son el reflejo de lo que guardamos en el alma de lo que de alguna manera alimentó nuestro ser y si esas acciones no es el amor no es el servicio no es la gracia pues entonces vamos a ser personas que no estamos preparados para vivir mucho menos para morir y no estamos preparados para ver a nuestros seres queridos morir porque porque no hemos alimentado el alma no hemos alimentado esa parte fundamental todos nos vamos a morir todos pero como que lo vemos lejano como que lo vemos no hablamos del tema no nos preocupamos solamente cuando ya nos aprieta un poquito o ya nos apretó mucho porque ya se murió un familiar ya se murió el otro o de repente cayó muerto y no se lo esperaba un accidente o una enfermedad crónico degenerativa que va minando la vida de un ser querido por eso es importante entender que nosotros como tal somos elegidos Dios nos ha llamado nos ha escogido pero nosotros no cultivamos esto entonces caemos en crisis de identidad crisis existenciales crisis de no saber qué hacer con nuestra vida crisis de me siento solo nadie me quiere de todo esto porque porque a la hora de enfrentar todas estas realidades está vacía el alma no supimos llenarla y no me refiero de cuestiones espiritual hoy de su sino de Dios que es el único que puede realmente llenar y fortalecernos en los diferentes momentos en la primera lectura nos presenta precisamente esa elección de Dios por un pueblo que ni es el más numeroso ni el más guerrero ni el más poderoso es una elección de amor porque el pueblo judío aunque se narran las hazañas no pasó de ser pata de perico perro no fue un gran una gran nación que haya hecho cosas extraordinarias como los romanos los griegos los persas los este babilónicos que marcaron por muchos años y algunos hasta por siglos la historia de la humanidad el pueblo judío no el pueblo judío que se limitaba a pelearse entre ellos y a defenderse de los demás se pelea el reino del norte con el reino del sur para poder tener una cierta un control de todo pero aquí es lo cuando entendemos la importancia de guardar esto en nuestro corazón dice el señor se ha comprometido contigo y te ha elegido no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos que al contrario es el menos numeroso más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres entonces si lo traducimos a nuestra vida es el amor de dios el que te ha elegido y esto es el que debe de llenar tu vida es esto lo que debe de llenar tu ser si esto no lo llena pues obviamente caeremos en muchos estamos a lo mejor o están viviendo crisis existenciales crisis de miedo de pánico que se va a morir está muy grave pues si se muere pues hay que ver lo necesario para que reciban los auxilios espirituales y si no se puede porque no dejan los hospitales algunos no otros ya nos están abriendo las puertas a los sacerdotes pero es es importante no o pedir oración así como lo hacen ustedes en misa que están pidiendo pidieron oración por una persona que está grave yo pido por mi tío que está grave que está que se muere y no se muere y está en siempre en esa situación y mi mamá toda angustiada por su hermano yo trato de hacerle ver que confía en dios y que si dios se lo lleva que ella tenga esa ese alimento de saber el amor de dios que él le ha tenido a ella y a su hermano sea mi tío para fortalecerse en esos momentos como pues lo vivimos con la muerte de mi papá en donde bendito sea dios fue doloroso pero no nos tumbó y nos mantuvimos firmes que es lo que necesitamos entonces entender reconoce pues que el señor tu dios es el dios verdadero y fiel él guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones para los que lo aman pero como lo voy a amar y lo va a decir en la segunda lectura el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a dios primero sino que él nos amó en pocas palabras quien te conquistó fue dios en una relación de pareja siempre hay alguien que toma la iniciativa o que hace todo para conquistar a veces el hombre piensa que es el que conquista pero al final de cuentas quien hace todo es la mujer quien decide es la mujer la mayor de las veces en ese sentido pero dios es el que te conquista de qué manera te conquista con el acto de amor más grande que alguien haya hecho por ti cuál es ese acto de amor que siendo tú un pecador un desgraciado o infeliz una persona que no sabe vivir de acuerdo al amor de dios él ha entregado a su hijo y el hijo aceptó por amor a ti dar su vida nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos tanto nos amo que entregó a su hijo y es por eso que no se trata de que nosotros tengamos que como una obligación sino como un acto de agradecimiento pero si yo no descubro ese amor porque mi alma está vacía porque mi existencia está vacía y la he llenado de situaciones de preocupaciones temporales que son importantes porque hay que vivir en ellas pero se vuelve nuestra prioridad se vuelve nuestra esencia se vuelve nuestro eje de vida y cuando se enfrenta a la muerte dice para que me preocupe tanto por esto de que me sirvió que me voy a llevar que se va a llevar mi ser querido cuando se muera nada más lo que guardó en el alma más lo que lleva en el alma ese amor que se tradujo en obras ese amor que se trabajó que se tradujo en perdón en servicio en caridad en ayuda a los demás por amor a dios no por un acto de pues es que me sobra o porque me da lástima a los demás o porque no sino por un acto de amor verdadero a los demás porque se sabe amado y escogido por dios como lo vamos a hacer pues para empezar a vivir eso hay que empezar con lo básico guardar los mandamientos lo dice el texto guarda pues los mandamientos preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica cómo se guarda algo no basta nada más con que tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro se hace a través de un testimonio a través de una forma de vida que esto va a servir para ir guardando a través de nuestro amor de nuestra paciencia que es fruto de dios nuestros actos van a reflejar o van a ir guardando en el alma en el corazón de nuestros seres queridos esta fuerza y este amor que dios ha derramado sobre nosotros pero tenemos que empezar con guardar y guardar los mandamientos no significa guardarlos en un en el en el buro o en el clóset o en el cajón es guardarlos en tu corazón que tengan vida los mandamientos son consecuencia del amor el que ama no roba no mata no viola no ve otras personas no miente el que ama a pesar de que lo lastimen sabe dar sabe respetar a sus padres pone a dios en primer lugar pero esto es producto del amor no producto de la obligación producto del amor y es cuando entendemos entonces el planteamiento que nos hace la segunda lectura en la carta de san juan queridos hijos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de dios esto es bien hermoso cuando tú llegas a amar a alguien tú crees que es algo entre tú y esa persona llámese papá mamá o hijos a padres o padres a hijos o hermanos o amigos lo que sea el verdadero amor es de dios no el sentimentalismo no la pasión no el verdadero amor está y dios aunque desgraciadamente a veces la gente haya quitado el rostro de dios o quiera quitar la esencia de dios y decir que esto no es de dios esto solamente entre no todo lo bueno aunque suene a chiste pero mi mamá nos decía todo lo bueno lo sacaron de su madre todo lo malo lo sacaron de su padre bueno todo lo bueno que tú puedas hacer como amar a otro no es más que la presencia de dios y una parte de dios porque dios es el amor y si hay un poquito de amor hacia otra persona por parte tuya hacia él o hacia ella y de ellos hacia ti no es más que la presencia de dios y más cuando uno tiene eso en el alma pues sabe que eso es un don es un es un regalo que dios nos da por eso dice amémonos los unos a los otros porque el amor viene de dios todo el que ama ha nacido de dios y conoce a dios y no hablo de un amor carnal no hablo de un amor pasional no hablo de un amor no el amor verdadero amar es procurar y desear el sumo bien de la persona amada cuál es el sumo bien la vida eterna la salvación del alma muchas personas creen que aman a sus seres queridos pero no se preocuparon por la salvación del alma se preocuparon por esto por lo otro por aquello por darles de comer por darle educación por darles dinero por esto por demostrarles cuánto los amaban que bueno yo pregunto y eso los va a salvar espero en dios que les ayude pero si no les demostramos el amor a dios pues al menos hay que empezar ahora y más si nuestros seres queridos están enfermos oración ayuno y todo lo que sea y ponerlo todo en manos de dios y pedir para que ese ser querido se arrepienta antes si es que el señor lo llama o si le da otra oportunidad pues que ahora aprovechemos verdaderamente el tiempo y no solamente para él sino para nosotros que a lo mejor nos hemos perdido en muchas cosas superficiales el que no ama no conoce a dios el verdadero amor porque dios es amor como dios es perdón dios es misericordia dios es alegría dios es paz cuando tú experimentas eso no es más que un momento un pedacito millonésimo pequeño de lo que es dios ahora imagínate irlo guardando será maravilloso el amor de dios no tiene el amor que dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su hijo para que vivamos por él o sea a través de su sacrificio yo pueda vivir y una vida aquí la verdadera vida no es respirar no es comer no es que lata el corazón la verdadera vida es dar fruto llevar a dios es en la verdadera vida al menos para los que creemos en dios porque sabemos lo que es la otra vida es una vida de dependencia de parásito donde dependo de alguien dependo de esto para ser feliz para tener paz y cuánto tiempo cuánto tiempo te dura eso de repente ya no tienes el trabajo ya no tienes salud ya no tienes a tu familiar y se acabó se acabó completamente el amor consiste en esto no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó primero y nos envió a su hijo como víctima de expiación por nuestros pecados ese es el verdadero amor que ni tú ni yo merecíamos y en un acto de amor puro él se sacrificó por amor a nosotros ahí es donde tú empiezas a ser conquistado por dios pero a veces ya suena como disco rayado si moría para nosotros pero o sea no se trata nada más de decirlo de descubrirlo y hay que pedirle a dios a dios porque esto hay muchas barreras hay muchos tabús hay muchas cuestiones mentales sentimentales espirituales incluso físicas que bloquean esta este paso porque hemos llenado nuestro corazón de otras cosas nuestro corazón está lleno de tantas cosas que no sirve cuántos años dedicados a estudiar a trabajar qué bueno que seas trabajador que sea responsable y el alma qué pasó qué pasó con ella si dios nos ha amado tanto también nosotros debemos amarnos los unos a los otros repito de acuerdo al plan de dios a dios nadie lo ha visto pero si nos amamos los unos a los otros dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto sí y como sabemos en que nos ha dado su espíritu su espíritu es el que nos guía actuamos de acuerdo a la voluntad de dios no de acuerdo a mi voluntad ni a lo que deseo y aún en contra de mi voluntad y aún en contra de lo que yo deseo eso es muy importante como una madre que se sacrifica por amor ella no quisiera sufrir pero con tal de que sus hijos también se sacrifica bueno pues ese es el verdadero amor ahora ya no es tanto para que estén bien físicamente materialmente económicamente sino para que su alma se salve esa sería la prioridad si nosotros hemos conocido el amor que dios nos tiene y hemos creído en ese amor entonces qué es lo que tenemos que trabajar conocer el amor que me tiene y crecer y creer en ese amor y creer en ese amor lo voy a ir guardando en mi corazón como la gran bodega que soy para cuando venga cualquier cosa de dónde me voy a alimentar de dónde me voy a sostener no es de nadie de afuera si es agradable y es saludable tener familiares tener amigos pero a mí me ha tocado entrar a los hospitales y ver personas que están solas y no pueden ser visitadas por sus familiares quién va a sostener ese familiar quién va Dios Dios ya sea que se salve ya sea que no quién lo va a sostener lo que tenga de Dios y si no lo ha tenido trabajar ahorita juntos como familia oración todo lo que sea necesario para que Dios se haga presente en ese corazón en esa persona en ese ser querido y bueno pues obviamente esto para los que están llenos los sabios y entendidos son palabras al aire es un discurso para muchos es vacío este discurso lo que yo les estoy diciendo porque porque ha sido oculto a los sabios y a los entendidos la gente sencilla la gente que no se ha llenado o no se ha contaminado o no se ha enfermado con esta cultura de la muerte entienden viven el amor de Dios y saben por eso dice en aquel tiempo Jesús exclamó yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla la gente sencilla que va guardando en su corazón son una bodega de amor son una bodega de paz son una bodega de fortaleza y a pesar de que no tengan nada dan todo dan todo porque están llenos de lo que no pueden tener los demás de ese amor de esa presencia de esa conciencia de Dios así es que el señor nos invita sé que muchos están padeciendo sé que muchos están sufriendo están con un dolor una pena el señor te dice ven a mí tú que estás cansado y agobiado por la carga la carga del trabajo la carga de las deudas la carga de la enfermedad la carga de la muerte de un ser querido vengan a mí que mi yugo es suave y mi carga es ligera oye pues cuál yugo suave carga ligera si lo que le pasó a él o sea no desaparece el yugo lo que sucede es que cuando estás lleno cuando tu bodega está llena cualquier carga cualquier tu yugo cualquier dolor va a seguir ahí pero lo puedes soportar porque sabes que hay algo más sabes lo que existe lo que se te ofrece lo que se te da más adelante la vida eterna el amor de Dios tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón encontrarán descanso en medio de lo que estás viviendo abre tu corazón para que ese corazón sea de Jesús y el sagrado corazón de Jesús haga su morada en tu corazón en tu familia los invito que en silencio meditemos en esta palabra que hoy se nos ha proclamado y predicado que te dijo hoy a ti esta palabra y a qué te invita esta palabra el día de hoy vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón ay perdón ay creo creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creo creen en Jesucristo su hijo nuestro señor que nació de la virgen María padeció murió resucitó subió a los cielos está sentado a la derecha del padre y de nuevo ha de venir a juzgar a vivos y muertos si creo creen en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna si creo si creo esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro señor vamos a presentar el pan y el vino y todas sus intenciones en el altar del señor